Con amor, con amor, con amor Cuéntame tus fantasías, que puede ser igualita Que la mía, la plaza, el sol y el mar La isla vacía Dibuja con tu mirada, la parte que en mí Me has desdibujada, y pinta la de color Que a ti más te agrada Me encantaría ser el río Que lleve tu barca al final de su cauce Abrigo para tu frío La arena en la que tus pies se descalcen Cuéntame de tus anhelos Del mío es llevarte en mi alma hasta el cielo Y verte al fin Martín En tu propio vuelo Con amor Norma mía Aflojame un rato Quiero ser la melodía Que entones cuando estés llenada de alegría Y digas en tu cantar Que solo eres mía Cuéntame si alguna vez Me extrañas a pena La tarde oscurece Viene en mi nombre a ti Cuando te amanece Me encantaría ser el río Que lleve tu barca al final de su cauce